El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realiza una visita por Puerto Vallarta. Durante esta gira, el mandatario estatal reiteró que el problema de abasto de combustibles en el área metropolitana de Guadalajara no se resolverá, en tanto no terminen las interrupciones de suministro a través del ducto Salamanca-Guadalajara. De igual forma, informó que el nuevo cierre en el poliducto ahora se debe a falta de hidrocarburo. El compromiso del gobierno federal es que quedaría resuelto esta semana. También esperamos que así sea, pero si no toman medidas ya contundentes respecto a la operación del ducto, y ahora particularmente nos informan que el cierre del ducto hace unas horas se debe a que en Salamanca no hay gasolina suficiente. O sea, ya ahora no es un problema de operación propiamente, sino que ya se les acabó el material en Salamanca. Pues entonces estamos todavía, creo, lejos de que el gobierno federal resuelva el tema. Esta primera visita del mandatario estatal se ha centrado en los temas de infraestructura educativa, salud, seguridad pública y transporte. Dijo que, a diferencia de gobiernos anteriores, más que inaugurar obras, está en Puerto Vallarta a ver los problemas existentes para saber lo que se tiene que hacer. Vengo a una primera gira de trabajo ya formalmente como gobernador, a ver temas de salud, de educación, de seguridad y de transporte. Son los temas que tenemos agendados. Hoy arrancamos ya el programa de renovación de la infraestructura en materia educativa en esta escuela que tiene una historia muy larga en Puerto Vallarta, de casi 50 años, la López Cotilla. Voy en este momento en una visita no anunciada al hospital regional. Quiero ver cuál es la realidad de su hospital y cuáles son las obras que vamos a hacer para su renovación integral y su puesta a punto para brindar servicios de calidad de la población. ¿En esa materia está pendiente el laboratorio Mediola Horta que tiene desde el 2015? Es uno de los temas que traigo. De ahí del hospital regional tenemos la visita al laboratorio para terminarlo sin falta este año y posteriormente estaremos en la entrega de los certificados de acreditación en el trabajo de capacitación que hicimos con los transportistas de esta ciudad. Acompañado por los secretarios de Educación, Salud e Infraestructura de Jalisco, Alfaro anunció la reconstrucción total de la escuela primaria Manuel López Cotilla. Alfaro Ramírez reiteró su intención de iniciar una reforma educativa que comience con la renovación de las escuelas del Estado y consolide el modelo de tiempo completo. Sobre el control operativo del organismo de agua y saneamiento CEAPAL, Alfaro Ramírez dijo que su gobierno acatará lo que en su momento dictamine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en este momento existe un acuerdo con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta para establecer un modelo de coordinación entre ambos órdenes de gobierno. El tema del agua es competencia municipal, yo en eso respaldo por completo al alcalde, pero creemos que es un momento de cerrar filas en un modelo de coordinación, Estado y los dos municipios del área metropolitana, por lo tanto estamos en espera de la resolución de la Corte ya definitiva, pero independientemente de esa resolución el modelo seguirá adelante. Yo tengo el acuerdo con el alcalde que lo vamos a platicar con cuidado, que vamos a, como ya se hizo en esta primera etapa, a definir un perfil técnico al frente del CEAPAL, no perfiles políticos, que vamos a hacer un modelo de coordinación con Valle de Banderas, entonces no es tema ya de conflicto, estamos esperando la resolución, pero el proyecto de CEAPAL en el ámbito municipal está caminando ya, está funcionando y ahora vamos por el modelo metropolitano. El gobernador de Jalisco se comprometió a volver en fecha próxima a Puerto Vallarta para atender otros pendientes como los estudios para una nueva fuente de agua potable, el futuro y financiamiento al Estero El Salado y el manejo del Centro Internacional de Convenciones, entre otros. La visita del gobernador Enrique Alfaro inició en la octava zona naval militar, donde asistió a la ceremonia de cambio de mando al vicealmirante Benjamín Narciso Mar Berman y continúa esta tarde con una visita al Hospital Regional, finalmente encabezará la entrega de certificados a conductores del transporte público de Puerto Vallarta. Con información de Susana Carreño y Karina Elizondo, Señal Informativa, Puerto Vallarta, Roberto Hernández.